Y seguimos hablando con el Intendente. Ayer se realizó una reunión con el movimiento de trabajadores excluidos, con los llamados comúnmente carreros o los muchachos que hacen reciclado en la calle. ¿Qué fue lo que pasó al final de la reunión? Es decir, ¿qué salió de esa reunión? ¿Llegaron a un acuerdo o estamos en vísperas de otra reunión más? No, no, se van a hacer todas las reuniones que sean necesarias. Uno le puso los puntos sobre la mesa, lo que habíamos hablado en la última reunión que fue bastante convulsional y que a mí no me gusta la falta de respeto y el griterío y todo lo que sucedió en la calle. Pero, bueno, se le había prometido, el secretario de gobierno le había prometido unas pecheras, unos guantes, se le hizo la entrega, creo que ya la tienen, se la dieron, por lo menos yo las vi, vi que la habían traído. Se le hizo la entrega y lo que nosotros le podíamos brindar. Ahora, hay temas muy álgicos, muy complicados, que son el tema, por un lado, la atracción a sangre, que es la problemática, que nosotros dijimos que tenemos una ordenanza y nosotros ese tema no lo vamos a negociar bajo ningún... ¿Pero ellos quieren una moto o una bicicleta? Bien, una moto o una bicicleta, hoy el municipio no está en condición de darle una moto o una bicicleta a este lado. ¿Y cómo se hace entonces? Nosotros lo que estamos, sí podemos cooperar en darle algunos carros, yo les planteé la situación de que nosotros haríamos un censo de los cartoneros de nuestra localidad y le vamos a dar una mano a los cartoneros de nuestra localidad y eso a mediano plazo y a largo plazo es pensando en un centro de reciclado de basura y de separación en origen de la basura. Eso es más adelante. Más adelante. ¿Pero ahora sacamos o no los caballos de la calle? Eso es lo que queremos nosotros. Yo se lo planteé, ustedes me habrán escuchado en la reunión. Pero ¿y con qué se los reemplaza? Porque ellos no están de acuerdo en empujar el carro. Está bien, querés que te diga una cosa, Estela. Yo se lo dije a Gerardo, este señor, con todo respeto le dije que recorriendo la ciudad y viendo, inclusive familias que estaban sentadas ayer en la reunión, no tienen caballo. Andan con una moto, con un carrito y la mayoría están haciendo eso. O sea, los que tienen caballos nosotros tenemos que localizarlos y darles el elemento necesario para que salgan a trabajar. Bueno, no saben manejar una moto, como te lo dicen, no tienen estudio, pero bueno, a veces también hay que prepararlos para que puedan manejar una moto o manejar una bicicleta o tirarlo a mano también. O sea, en otros pueblos... ¿Y cuántos caballos son los que están siendo utilizados para ese tipo? Ellos no son... Muy poco, Estela, acá. Muy poco. Ay, Estela, muy poco. Que estén cuatro o cinco como mucho... Porque, Intendente, a lo mejor se está haciendo todo un problema. Exactamente. Magnificando una situación y no da para tanto. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Yo entiendo, quiero creer a qué apuntan, a qué están apuntando. ¿Y a qué es? Yo creo que a formar una cooperativa de trabajo, que no estaría mal que la formen, pero el municipio no puede absorber los costos de esa cooperativa de trabajo, como en un momento se decía pagar un mínimo seguro. Por eso yo hacía la pregunta también. Le decía, pero ¿y quién pagaría el seguro? ¿Y quién alquilaría el local? ¿Y quién? O sea... Sí, a veces da la sensación de que quieren pasar a ser parte o integrantes del municipio, ¿no? De trabajadores municipales. Yo lo planteé delante de todos ustedes, de la prensa también. Nosotros no estamos en condición de hacer eso. Sí, si nosotros con ese criterio queremos darle una mano como se la venimos dando, a lo mejor no en hacerle un carro, pero si se lo tenemos que hacer, no tenemos ningún problema en hacérselo desde el municipio a nuestros carreros. Bueno, pero se lo damos en otros aspectos sociales que pareciera que uno a nuestro vecino no le estamos dando la importancia necesaria en el momento social que estamos viviendo. Y no es así. Y no me gusta facturar esas cosas y tampoco la iba a decir en una mesa como la de ayer, decir a tal persona lo asistimos con esto, con esto, con esto. Entonces, uno tiene que ser equilibrado y lo que yo le decía al señor Gerardo, Varela, creo que el apellido, sí, Varela, le decía que yo soy el intendente de toda la ciudad, yo tengo que gobernar para toda la ciudad. Lógicamente que uno, a la gente que más necesita por ahí, trata de darle los elementos necesarios para que decentemente, como lo están haciendo en su mayoría, juntando cartones, juntando chapas, juntando lo que sea para venderlo y poder llevar el pan a su hogar. Estamos todos de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es lo que pasó el otro día, el viernes anterior. No estoy de acuerdo en la falta de respeto, no estoy de acuerdo que se le diga la barbaridad que se le dijo a los secretarios. No lo iba a permitir bajo ningún punto de vista. Es más, cuando entraron a mi oficina, entraron otros términos porque yo los frené en la puerta diciéndole que en término de respeto, podemos dialogar todo lo que quieran. Fuera del término de respeto, no lo iba a extender directamente. Y bueno, pudimos hablar, lo entendieron. Mizar, ¿los caballos siguen estando en la calle ahora? ¿Cómo se continúa? Algunos sí. Por poco tiempo. Por poco tiempo, yo creo que por poco tiempo, Estela. Porque, o sea, el municipio no es una erogación que voy a decir que va a ser una locura hacer 4 o 5 carros porque lo podemos hacer en nuestro taller, tenemos buenos herreros, tenemos materiales. ¿Y con qué tiramos los carros? Y bueno, los tienen que tirar, o sea, con una bicicleta. Tienen que proveerse ellos. Claro, o sea, una bicicleta, o sea, manualmente, como lo he visto en todos los pueblos de la provincia de Santa Fe, o sea, nadie se va a degradar por eso, Estela. Lógicamente hay una persona que tiene problemas de salud y no lo puede hacer, bueno, se verá el familiar, la persona que lo puede hacer, pero hoy por hoy, ayer, de las dos personas que son de nuestra localidad, los dos tienen motos para trasladarse. Intendente, varias veces dijo de nuestra localidad, ¿por qué? ¿Tenemos algunos que vienen de otro lado? Yo lo que no quiero es que venga gente de otro lado, en el sentido, o sea, a darle vía libre a que le saquen el trabajo, porque si no, el discurso sería, o sea, todos los derechos que se están defendiendo de los cartoneros de nuestra localidad, viene gente de otras localidades a sacarle esa porción de comida que ellos están luchando todo el día para llegar a darle de comer a sus hijos. Sería un doble discurso de las mismas personas que están peticionando esto. Entonces, hay que ser claro con estas cosas. Yo creo que dialogando nos vamos a entender todos, pero acá hay un hecho concreto, que nosotros tenemos una ordenanza vigente en la cual la atracción a sangre tiene que dejar de circular en nuestra localidad y eso nosotros, en el momento que se ensé, bueno, podamos poner de acuerdo con estas personas. Nosotros no tenemos ningún problema en la gente de nuestra localidad, darle los carros y bueno, después la bicicleta, la moto, verán ellos cómo lo localizan. Gracias, Internet. No, por favor, gracias a vos.